Siga aquí tomándose otro tron This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Bebé yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quieres eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también La dejaron sale y rompe con la batidora Un perreo sin censura por un hombre ya no llora No confía en nadie, nadie Hoy se le di pa' la calle, calle Ella quiere bailar y quiere fumar y se va a emborrachar Y a ella no ama y no llama y tampoco reclama Y la busca el alamo y rompamos la cama Es que no quiero hablar del mamo pa' la pared Pa' lo oscuro pa' ver lo que tú sabes Me estás pidiendo pom pero aquí no cabe Piso perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver cómo le meto bien duro Dale, Mike, que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío, te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé No soy grillo, soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, te amanece La y otra, baby, que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu bote y me enamora, lady Wow, wow, wow Stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Deja que yo te coja y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despoja Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de ti No quiero financiarte más, yo quiero darte el petit Tú tan linda con tu culpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que de tres Cuando el dj pone la música Ella baila como nunca Agaja lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el dj pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen nada Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el dj pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el dj pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Everybody go to the discotec Atencho